Mateo el wey de la derecha, venganse pa la derecha, venganse pa la derecha Yo te levanto Fernando, hazte pa tras, hazte pa tras Hijos de su perra madre, no, te pelaste la verga Fernando Camíralo, arrastrate, arrastrate Arrastrense, arrastrense, arrastrense Yo no puedo pasar las vidas wey No me deja pasar las vidas Ya valiste verga, ah valio verga Como loca eh, como loca Acá a la derecha, acá hay uno a la derecha Ay una puta bonzi Baje uno, baje uno, baje uno No me deja pasar las vidas wey Vamos a morir Yo revivo a Martín, yo trago a Vázquez, yo lo revivo No, ya vete, vete, no va a alcanzar, no va a alcanzar, no va a salir Ah, traíamos buen score, irá cuatro, tres, uno, dos No estuvo tan mal Ya se va el hacker a la verga Oye, si verdad El, ya viene la Trump El que trae la, el que trae la MK, verdad Repórtenlo la verga a todos Vamos a tirarle el espectáculo Oh, si es cierto wey Se mueve en paso de verga El que dice Trump Si, el que dice Trump Tiene a cinco viéndolo wey ¿Qué pendejo wey? Nomás trece Yo no he parado de reportarlo a la verga Así que chiste Ay, qué mamada wey Vamos a ver si pierde el pendejo Y si pierde, hay que mandarle pinche Cagarle la verga Qué mamada wey Ay, sí, muy divertido Ay, agáchense, agáchense ¿Eso qué? No sabe wey Nomás apunta ahí donde, donde se mueva la, la, la pistola Ahí le da Es como un auto-aim algo así Facha, a ver Ah, qué mamada wey Le tomó todo ¿Aimbot? Un aimbot, sí, man Apunta a todos los wey Guacha El arma, wey Ya tiene seis weyes viéndolo Nosotros cuatro y otros dos De hecho, cuando, cuando ganas Se mueve Y se pone rojo Cuando ganaste, ¿alguien se reportó o no? No No, no se madre Es porque tú no ganaste wey Porque tú no ganaste wey No, es que como dice victoria No, es que como dice victoria Pero no es tu victoria Es la victoria del otro equipo No, es para diferenciarme Ah, ok, ok Vaya, vamos a verga Está pegando un peleador de rato con el... Va a perder wey Oh, que asco, wey Me da mejor con esa puta arma, wey Ya lo haré cambiar, to be A ver si es la misma Ya lo nerviosas dentro, wey Amigo no trae balas wey la mamá si mon el otro wey tambien el I am army arty si mon mira que van a perder los pinches pendejos si se los bajaron a la verja a ese wey se alcanza de llegar jajaja con todo y tus pinches aimbots a la verja pendejo no mames wey ya cuando vayan a ganar no salimos eh pinche 3 kills no les quieres quedar el palo wey si hay que caernos a caernos el palo matar a la verja jajajaja van a matar wey ahora no trae el suje se fue baño lleve 24 kills no se cuantos lleva wey no mames wey si si no se cuantos lleve no se cuantos lleve wey ah ya ganaron wey tu me vives cuando pueda empezar a hablar en cuantito se en cuantito aparezca el numero wey se quita la animacion del doctor y vas a empezar a luchar ya a ver vamos a ver vamos a ver que le dice la comunidad jajajaja no 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 la chivada esa no es nada esa no es nada esa no es nada que es nada esa no es nada esa es nada Gridera suicida que nadie layer harms Gracias por ver el video.